Buenos Días Continuamos con más del programa esta mañana de martes Aquí estamos gozando con nuestra siguiente invitada Hoy le tocó hablar Hoy va a hablar bastante, ¿verdad? Y es que estamos con esta estimada Maura Flores Natural ortopática con la cual vamos a hablar Sobre la osteoporosis Una enfermedad que Bueno, muchas personas llegan a sufrir esto Y se mira más O se manifiesta más En una edad o en etapa geriátrica Pero vamos a conocer de ello Cuáles son los síntomas, los tratamientos Y también cómo usted lo puede llevar a cabo para evitarlo Mi estimada Maura, buenos días Bienvenida, un gusto y un placer que esté por aquí en la revista Buenos días, Nicolás Buenos días, muchas gracias Sí, efectivamente, pues la osteoporosis Que significa lo más sencillo posible Huesos porosos Huesos que han perdido mucho calcio Antes se decía que era una enfermedad geriátrica Pero hoy día, no, porque la están padeciendo jóvenes Por la alimentación que llevan Y por el estrés mismo de la vida que se imponen Algunas personas con mucho trabajo Y recordemos que los huesos son nuestro edificio Ellos son nuestra parte más interna Son importantes porque Pues nos dan la estructura de nuestro cuerpo Los músculos los mueven Pero en ellos se forma la sangre Que eso es muy importante Si no tenemos huesos sanos No va a haber buena formación de sangre Entonces La osteoporosis se puede manifestar Como les decía, cualquier edad Eso depende de las condiciones nutricionales Del medio ambiente Porque hay personas, por ejemplo Que no toleran el frío Y eso va a afectarle a sus huesos Porque va a haber Como decía nuestro abuelito Penetra mucho hielo, decían ellos Al hueso Y entonces esto hace que el hueso Se vaya poniendo como muy seco Porque el frío también deshidrata Pero pues a medida que envejecemos Por ejemplo, sobre todo En las mujeres O sea, en la etapa de Tanto en las mujeres como en los niños De crecimiento En las mujeres llegan a desarrollar Pueden llegar a desarrollar una osteoporosis Cuando llega la menopausia Y los niños Ahí incluye hombres y mujeres Cuando llega la etapa de desarrollo Cuando está la adolescencia Y a la etapa de desarrollo En el hombre y la mujer Lo que pasa es que Por ejemplo, en la mujer Pues hay una Hay como una Un lugar donde Hay una separación, ¿verdad? Porque Se da más En el estado menopáusico Entonces cuando Ya la mujer entra a esta etapa En el ser humano Hay dos Para formar hueso Hay dos tipos de Hay dos tipos de células Una que forma hueso Y otra que la destruye Para tener un balance Porque si nosotros No tuviéramos un balance Entre perder Hueso Ya Ya Que ya cumplió su función Entonces Nos volveríamos tan pesados Que no nos podríamos mover Se llama osteopetrosis Eso Entonces Pues La mujer pierde Calcio Porque En la etapa menopáusica Las células Que destruyen calcio Se tienden a aumentar Más que las que forman calcio Entonces Va perdiendo calcio Y esto hace Los síntomas Dolor Sensación de frío Penetrante Y aquí en Nicaragua Pues Yo que he visto Muchas personas Y que oigo Pues Muchas Muchas personas Que Lo que comentan Dicen Ah es que tengo artritis Lo primero Artritis Y empiezan a automedicarse Y no No es artritis Sin tener un diagnóstico Exacto De lo que están sufriendo Correcto Usted ya mencionaba Algunos de los síntomas Dolor Intenso Y también decía Sensación de frío Es una sensación Como que Como que cuchillo Lo estuvieran atravesando El hueso Entonces Esto provoca Que A más movimiento Más dolor Entonces las personas Tienden a estar Inmóviles Inmóviles Porque el dolor Es cruel El dolor Y usted decía Algo muy interesante Al inicio Y nos vamos con un tabú Bueno Antes Antes no era tabú Ahora puede ser tabú El creer que son las personas Mayores de 50 años Sufren osteoporosis Pero usted ya lo decía Que no Que jóvenes Ya están sufriendo De esta situación Por diferentes circunstancias Ya en el mismo entorno Obviamente La mala alimentación Y mucho más Y es el hecho De también Entonces que hay que cuidarnos Estos padecimientos Que usted está diciendo El dolor El frío El que no te permite El tener movimiento Una rigidez Porque tienes un dolor Insoportable En qué área Donde es que más Se manifiesta En las articulaciones O sea Perdón En los huesos En los huesos largos En los huesos tubulares Por ejemplo Aparece en los antebrazos Antebrazos En el fémur En la tibia El peroné Tibia Peroné Y al hacerse una radiografía Por ejemplo Como la que estamos observando Ahí en la pantalla Se observa Una densidad De aire Que no tiene que Ser así En la placa Sino que tiene que Ser una densidad De metal Porque los huesos Son blancos Porque tienen hierro Tienen calcio Tienen magnesio Tienen selenio Tienen fósforo Entonces ellos deben De aparecer blancos No oscuros Como aparecía ahí En la imagen Miramos también Esa radiografía Lo que era La articulación De la muñeca Este Y cualquier Movimiento brusco Ya cuando La persona está Con osteoporosis Declarada Cualquier movimiento Brusco Le puede provocar Una fractura O una fisura De hueso Y eso duele Horriblemente también Pero hay una cosa En cuanto a la Osteoporosis Que es una enfermedad Que puede ser silenciosa Puede estar oculta Y no darse cuenta Hasta que ya Trascendió la frontera De la cantidad De hueso De calcio Y esto manifestarse Ya pues que A lo mejor Se dio un delizón Y se fracturó Dice Que tonto Dice Pero si Si fue una simple Un simple resbalón Y choqué Mi pie En la pared Y eso me provocó La fractura Ojo con eso Hay otra cosa Que oculta Que no nos damos cuenta Y que es muy importante Por eso es que Cuando Los niños En la escuela Le dice El profesor De educación física Pues Lo vamos a medir Cuanto es su altura Su talla Cuanto pesa Para verle Pues Estas medidas Antropométricas Para Si va en el estándar Correcto De crecimiento Y para ver En qué tipo De actividad Puede hacer De ejercicio físico Entonces Por ejemplo Una persona Mayor Supongamos Una Una mujer O un hombre De 23 años Que ya dejó De crecer Su hueso Mide 1.70 Pongamos Pero no se da cuenta Que Ha perdido calcio Y está reduciendo La talla Ese es algo Oculto Y que Ojo Y no es habitual Porque muchos creemos Que por la edad Aunque estamos Ya en 50 60 Tenemos que ir reduciendo No 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 La gente Tiene ese Coloquial Lo que digamos Por ejemplo Yo Mi talla Es 1.72 Correcto 1.72 Deben ser de aquí Hasta que el día Que Dios me mande A traer Pero si yo observo Yo me Me vuelvo A tallar Y ahí Y mido 1.70 Espérate He perdido 2 centímetros De Si 2 centímetros Correcto Ojo Como dice usted Porque Ahí está Oculta La osteoporosis O sea Esta es una de las manifestaciones Oculta De la osteoporosis El hecho de que Mirar que nos reducimos En tamaño Y por eso Entonces eso se llama Personas mayores Porque es una de las manifestaciones Pero Algo tan importante De esto Ahora le hago una pregunta ¿Por qué todas las personas Por ejemplo Yo tenía Mi abuelita Sufría de osteoporosis Y mi abuelita Le mandaba un tratamiento Del cual era para condicionar Condicionar No evitar Le hago esa pregunta La osteoporosis Se puede evitar Su prolongación Si O Se puede erradicar La persona Que le diagnostican Puede ser que Con el paso del tiempo Ya no tenga esta enfermedad Si Se puede curar Y esa persona Va a estar De lo que le resta de vida Tallándose Para ver si no ha disminuido Más bien Su talla Va a volver a la normalidad Debería Tiene que volver a la normalidad Pero eso es con tratamiento Porque muchos toman Solo imaginan Asocian osteoporosis Y calcio Entonces inmediatamente Usted lo decía Es como el decir Lo que pasa es que Planchaste Y te fuiste a bañar Otra de las tantas cosas Entonces te duele Porque eso te va a dar Artritis En el paso del tiempo Problemas en las articulaciones Y hasta osteoporosis Te dicen por ahí Esto ¿Por qué lo asocian? ¿Por qué inmediatamente? Ah, sufrir de esto Anda, toma calcio Productos naturales Lo que sea Pero de calcio No, lo que pasa es que Estamos Tenemos malas costumbres De automedicarnos Y no ir al médico Y cuando vamos al médico Ya Ya Bueno Fíjense Le hacen una Bueno Popularmente La gente le llama Como prueba del talón Pero se llama Densitometría ósea Así es Para conocer Entonces para ver Cómo es que está el hueso Correcto Entonces Una vez El hueso El calcio en sangre Tiene que ser de 10 miligramos Por decilitro Eso es lo normal Entonces Si ya Y la densitometría Es Es como una fotito Que le entregan a uno Donde está Este Mide Mide ahí Un límite Hasta donde está el calcio Normal Y va hacia arriba Que ya es una parte amarilla Y una parte roja Es como un semáforo El papelito Entonces Hasta el área verde Y hasta el área Tope amarilla Está bien su calcio Nada más que ya Si topa el amarillo Ya Está disminuyendo mucho Hay que ver Y si ya está El no rojo Pues ya está Con osteoporosis Entonces se le dice A la persona Generalmente Pues la medicina General O química Y la química Pues le mandan Alendronatos Que son unas Tabletas de calcio Que se le manda Que la tome Una semanal Y que se esté sentado Una hora Después que se la haya tomado Bueno Muchos no cumplen Nada de eso Porque dice que les aburre Bueno Y solo se la toman Sí Y solo se la toman Y luego van a andar Haciendo ejercicio Pero bueno En el caso de la medicina natural Mandamos Esto lo cubre La parte de la medicina Hortomolecular Que es la corrección De todas las vitaminas Y minerales De nuestro cuerpo Se manda calcio Se manda vitamina D3 Importante Aunque nosotros Pues gracias a Dios Como vivimos en el trópico El sol El sol nos ayuda A avivar esa vitamina Y absorberla Pero hay gente Que se le ha metido En la cabeza también De que tiene que usar Protector solar Protector solar Porque si no me voy a quemar Y entonces ahí Ostruyen el pase El avivamiento De la vitamina D3 Entonces Al tomarla Hay que tomarla Con vitamina K La K2 Sería lo más ideal Si no Pues si no la encuentra Pues tome solamente La vitamina D3 Que va de 600 Hasta 1000 miligramos Unidad internacional Eso es por día 1000 miligramos 1000 unidades internacionales Por día La D3 Y el calcio Nuestros requerimientos De calcio Son de 1200 miligramos Por decilitro Diario Entonces Cuando va al médico Y dice Bueno me mandó calcio Y me mandó dos cápsulas Cada cápsula Son de 600 miligramos Hay unas que vienen Con vitamina D integrada Entonces dice la persona Es que yo siento mucho Yo solo me voy a tomar una No está haciendo nada No está haciendo nada Porque ni siquiera El requerimiento diario Está tomando Está tomando 600 A la mitad Si hay osteoporosis Tiene que ser 3 Son 1800 miligramos Diario Y esto para suplantar Para tratar de Aminorar Si para llegar Que el hueso Que el hueso Recupere Activar a los Osteoblastos A generar hueso Hay alimentos también Que nos ayudan A recuperar esto Claro Las remolachas Llevan vitamina K Que rica La remolacha Si La remolacha Es una de ellas Este Y los plátanos Plátanos Maduro Verde Todo lo que sea musa Pues este Bananos Guineos Plátanos Manzanitos No deberíamos Sufrir en Nicaragua No No Porque nos encanta Y producimos También Claro Y también Este Sería Yo recomiendo El pescado Pero crudo O sea En ceviche Yo no sé Que le estoy haciendo propaganda Al ceviche Pero Pero hay otro problema Que ahorita Hay 4 meses En el año Que no se debe comer pescado Si Están en veda Entonces son Mayo Junio Julio Y agosto Ya después Ya puede comer Pero bueno Hay restaurantes O hay lugares Donde Donde Este Guardaron Digamos por así decirlo Pescado Y ahí pueden comer pescado Sin ningún problema En ceviche ¿Por qué? Porque lleva vitamina A La conserva Pero cuando nosotros Lo freímos al pescado Lo cocemos Pierde la vitamina A Entonces para la osteoporosis Vitamina A y D Junta Calcio Y Y también Este Magnesio Pues Este Que serían 200 micro unidades Diario De 200 Miligramos Diario Pero si no haya De 200 Pues por lo menos Que lleguen A 150 Pero Si tomarlo Y lo otro En el caso De la medicina Natural En mi caso Yo recomiendo Agua de mar ¿Por qué el agua de mar? Porque va completa El agua de mar No es medicamento Es una sustancia De reposición Porque diario Perdemos Lo que pasa Es que nosotros No andamos Haciendo exámenes Al mes Ni nada No nos revisamos Pero si perdemos Diario A través de la sudoración A través de nuestros Ejercicios físicos Que hacemos Perdemos Así es Mi estimada doctora ¿Cómo se puede Contactar con usted Para una guía Y a todas aquellas personas Que ha sido Diagnosticadas Con osteoporosis O que tienen un familiar Y obviamente Quieren poder tener Esta guía Asesoría Donde la pueden encontrar Para hacer una cita También Si yo atiendo En Campobruce Del Colegio de España Cuadra y media Al agua Mano izquierda Ahí estoy Diario Pero Por cita Atiendo Al teléfono 8676-5564 Ok Ahí está apareciendo En pantalla El número de teléfono Y cuando usted Tiene que llamar Para hacer una cita Con nuestra estimada Doctora Amadora Flores Naturoortopática Voy hablando Sobre la osteoporosis Que es los síntomas Igual como ya me escuchábamos Un poquito acerca De los tratamientos Sea farmacológico Sea de medicina natural Mi estimada doctora Muchas gracias Oiga Siempre un gusto Tenerla por acá Así terminamos la revista La mañana Este día martes Deseando que usted La pase muy bien Y nos esperamos Mañana miércoles 8 en punto de la mañana Nos vemos